Let's buy some furniture together. So today we're gonna be doing a listening to practice when he is gonna be delivering this sofa. ¿Cuándo él nos va a entregar este sofá? Escuchemos al vendedor y tratemos de responderlo con el listening que estamos escuchando en este video. Pay attention. Lo que más quiero es dártelo el sábado, porque además yo cobro. ¿Entendés? Claro. Siempre el cliente tiene que saber eso, que uno quiere cobrar. Entonces yo quiero hacer todo para darles el gusto. Pero la realidad es que si hoy es miércoles, sí, yo creo que el sábado podría ser. Pero déjenme tener ese changui hasta el lunes, si no le molesta. ¿Changui? Changui es esa posibilidad. Ok. Acá se dice changui. Changui. Una de las palabras. Ok. Changui es una. ¿Les parece bien? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Let's answer now in our comments. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!